Regresó a su lugar de origen, a las calles y edificios que lo vieron crecer y pasar sus buenos años de vida. Javier Carranza, el costeño, presentó su show, Carranza es la esperanza, en la etapa 6 de la unidad habitacional El Coloso. A su arribo a este lugar saludó a mujeres y hombres con los que compartió momentos de su niñez, amigos de la infancia y adultos que hoy en día se acuerdan de cómo era el niño travieso y juguetón. El costeño dejó en claro que estas presentaciones no son parte de ninguna aspiración política como se había especulado, sino por el puro gusto de regresar al lugar que lo vio crecer y convivir en estas fechas con sus vecinos y amigos. Esto lo quisimos hacer, ya dije las cosas porque las cuestiones, porque aquí hay muchos recuerdos, aquí me tomé la Coca-Cola más sabrosa, aquí tuve corazones, el amor más sincero también lo conocí aquí, mi amigo, mi gente. Aquí no teníamos pa' una tortilla, aquí llegaba el hermano de, no, el sobrino de Benja. ¿Aún se llama este hermanito chiquito? Uli. El Uli llegaba con mi mamá, el Uli llegaba con mi mamá. Doña Loco, ¿no tiene vivioles? Con su picardía y a su modo saludó a amigos de su niñez, como el Benja, a quien incluyó en su repertorio de chistes. ¿Ya se fue mi Benja? No, está Benja, no te vayas a ir, ¿eh? ¿Qué cara de chancla? Esa Leticia te echó a perder. Tú eras un camarada que jalaba, ¿verdad? ¿Le va el trozo azul? ¿Ah, por qué le va el trozo azul, Benja? No, Benja, ya, está bien. Además, previo a la presentación de su show, regaló prendas de vestir y compartió los alimentos con los asistentes. El comediante acapulqueño anunció que este mismo evento será llevado a más colonias populares del puerto, como Moximba y Hogar Moderno, en varias fechas, para culminar con una última presentación en el Zócalo de la ciudad. He vuelto por el cariño, he vuelto por el amor a mi gente, a mi tierra. Y así vamos a estar haciendo algunas presentaciones totalmente gratis, porque se los dije desde el principio, hay gente que no tiene para un cover, que no tiene para una botella allá, que no tiene para un taxi. ¿Tú ven? ¿Cuál es el...? Si le quise a mí, ¿verdad? Nomás por eso, por el puro gusto. Y así fue como Javier Carranza en su personaje del costeño arrancó risas y carcajadas a los habitantes del Coloso durante una tarde-noche de convivencia y buen humor. Paula H. Luz, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!